Primer Plano, llega a ustedes con el patrocinio de FEDENAVI, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Un atento y especial saludo de muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia de Primer Plano. El programa de opinión de enlace de televisión, temas de actualidad, por supuesto, se analizan en el fin de semana. Varios son los tópicos que trataremos en esta noche con el concejal Luis Fernando Calderón del partido Alianza Verde, pero particularmente hay uno que nos toca en este momento, hace unos minutos nada más, se está presentando una situación bastante delicada en el aeropuerto Yariguíes. Concejal, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por la invitación en el día de hoy a su programa de los más vistos en nuestra ciudad. Yo le pague. Concejal, terminamos el noticiero mostrando la situación que se presenta a esta hora en el aeropuerto Yariguíes por la cancelación de los vuelos de Avianca y ello ha afectado, en primer lugar, el equipo Alianza Petrolera que viaja a Bogotá para su encuentro frente a Tigres, pero también a todos los obispos que vinieron a la ceremonia de ordenación de Monseñor Olave y más de un centenar de pasajeros allí. Un análisis como concejal de Barranca Bermeja sobre esta situación de Avianca en Barranca Bermeja. Vea, esto no es nuevo frente a esta aerolínea. Yo sí quiero hacer un llamado de atención a esta empresa tan importante de la ciudad, una empresa del país, una empresa muy reconocida y quiero preguntarle desde ya, Pedro, independiente a lo que, a la, lo voy a llamar de una manera arbitraria, haber cancelado un vuelo a mediodía para que la gente del vuelo de las 5 de la tarde se quedaran sin poder llegar a sus destinos. Yo sí le quiero preguntar a Avianca cuál es la responsabilidad social que tienen con nuestra ciudad. Recordemos que Avianca es una empresa, monopolio de nuestra ciudad en temas de transporte, no hay otra empresa de transporte en estos momentos en temas de vuelos que también les estén compitiendo a ellos y por eso quieren hacerlo, que prácticamente les venga en gana con los pasajeros de nuestra ciudad que desean viajar a las distintas partes del país. Todo eso afecta, se quiere promocionar el turismo en Barranca Bermeja, que vengan, que nos visiten, me dicen además que la atención al aeropuerto de parte de los administradores tampoco es la mejor. Claro que sí, yo pienso de que esto son cartas en asunto, esto es una carta que tiene que tomar también el gobierno municipal, en cabeza del alcalde Darío Echeverry, porque no del consejo municipal, y hacerle un llamado enérgico a esta empresa tan reconocida en nuestra ciudad. Recordemos, Pedro, de que la ciudad hoy estuvo movida por muchísimas cosas, hoy se estaba posesionando como obispo del Chocó, del Chocó, un monseñor muy, muy reconocido en nuestra ciudad, el monseñor Olave, y por tal motivo vinieron muchos, muchos obispos de diferentes ciudades, de diferentes ciudades de nuestro país, que hoy, a esta hora, no han podido llegar a sus destinos por simplemente la irresponsabilidad que hoy había tomado Avianca frente a esta situación. Los vuelven a invitar a Barranca Bermeja y lo piensan dos veces por lo que les ha pasado hoy, ¿cierto? Claro que sí, mire que también esta alianza petrolera mañana tiene un partido muy, muy importante donde se la va a jugar del todo con Tigres, un partido que alianza debe ganar mañana, y que ahí escuché al profesor Bernal tratando de aplazar al partido, prácticamente implorándole a la Di Mayor de que, por favor, aplazen ese partido para más tarde, ojalá la Di Mayor sea consciente de esta situación por la irresponsabilidad, le repito, Pedro, de esta empresa Avianca. Temas como esto hay que llevarlo a la plenaria del consejo. Claro que sí, mire que estamos en un plan de promoción del turismo en nuestra ciudad, y esto no deja ninguna buena señal para nuestra ciudad. Le quiero hacer una invitación a los responsables de esta empresa, de esta aerolínea de nuestra ciudad, que, por favor, casos como estos no pueden ocurrir acá, y menos cuando hay cosas tan importantes que ocurrieron en nuestra ciudad en el día de hoy. ¿Su mensaje para toda esa gente que está en el aeropuerto viéndolo en este momento? Esperar que Avianca le dé una solución muy, muy pronta. Ojalá que sea el primer vuelo del día de la mañana. Le decía usted, Pedro, debe salir a las 5 de la mañana, porque me imagino que ese mismo avión es el que se regresa a las 6 de la mañana de allá de la ciudad de Bogotá. Por tal motivo, le solicito de carácter urgente a esta empresa tan importante de nuestra ciudad que le resuelva esta situación de manera inmediata a estos pasajeros. Entremos entonces ya en lo que nos habíamos propuesto para este fin de semana, el balance de lo que ha sido este primer periodo de sesiones ordinarias de este año en el Consejo Municipal. Sí, Pedro, se hicieron muchísimas cosas. Se le hicieron los controles políticos respectivos a los diferentes secretarios de despacho. Se avanzó muchísimo en temas de políticas públicas en nuestra ciudad, políticas públicas muy importantes que se están desarrollando, como la política pública de la mujer, la política pública de la familia, la política pública de jóvenes. Y yo, que soy el ponente de la política pública de discapacidad e inclusión, de la cual les quiero dar una noticia muy importante. Ya presenté ponencia positiva para que esta política pública sea llevada a cabo, o sea, de una vez planteada por el gobierno municipal. Con políticas públicas, lo que es el programa de desarrollo de los gobiernos avanza, ¿cierto? Claro que sí. Acordémonos que en el gobierno anterior del doctor Elquim Bueno, no se avanzó muchísimo en temas de política pública, pero nos hemos encontrado con un alcalde como Darío Echeverry que ha tomado la decisión eficaz y ser eficaz en todo este tema de políticas públicas. Quiero darle un mensaje a todas esas mujeres, a todas las familias, a todos los jóvenes y a la gente en condición de discapacidad, y a las personas en condición de discapacidad que van a recibir por fin todo el tema de políticas públicas en beneficio de todos ustedes que se lo merecen. Y para eso el Consejo Municipal trabaja alrededor de ustedes. Muy bien. ¿Hay sesiones extraordinarias? Se viene un... ya está el decreto listo. El día lunes a las 3 de la tarde se hará la posesión de las sesiones extraordinarias donde se van a desarrollar proyectos muy, muy importantes, como la adición presupuestal. Ese es el proyecto de acuerdo 0014, donde el periodista, el comunicador social Gensry Correa es el ponente y estamos a la espera para que él nos presente esa ponencia positiva, ojalá sea positiva, él tomará la decisión propia. Pero necesitamos ese proyecto de acuerdo 0014, consumo de urgencia, porque ahí es donde vienen los dineros de la tercera edad, los dineros de complemento alimentario. Hay muchísimas cosas que vienen ahí alrededor de ese importante proyecto de acuerdo 0014. No se le olvide el 03, ¿viene ahí también? Ahí viene el 03, ahí ya está listo para que vuelva a plenaria y en la cual vamos a empezar a desarrollar también. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos sobre situaciones que se presentan en la ciudad y que necesitan de la atención del gobierno local y de otras instancias oficiales. Ya regresamos. La refinería Barranca Armeja, nuestra refinería, está en grave riesgo. A comienzos del 2016, su gerente ha firmado ante los medios que la refinería operaba como un relojito. Los dirigentes sindicales que reciben la información de los excelentes técnicos que la operan lo controvertieron y demostraron que la refinería operaba como un relojito, pero próximo a colapsar. ¿Recuerdan este video? Ha pasado un año y la situación de integridad de las plantas y equipos, la seguridad de las personas, el cuidado del ambiente y el impacto social en la ciudad es alarmante. Hoy la refinería enfrenta dos componentes determinantes para su existencia futura, mejorar las cargas o modernizarla. Es una decisión política y técnica. Las cargas continúan siendo de pésima calidad, muy bajo API, mayor contenido de agua y sal, más ácida y con más azufre. Características que obligan a incrementar la seguridad en todos los procesos, mayores temperaturas, mayores presiones, ocasionando que las líneas se tapen, los equipos se dañen, las plantas se paren, los tanques se rompan o colapsen. El daño que antes las cargas de crudo causaban en 30 años, hoy está sucediendo en 3 años. Vamos chatarrizando nuestra refinería de tanque en tanque, de planta en planta, hasta la chatarrización total. En refinería tenemos 4 plantas cracking productoras de gasolina. Una de ellas está parada desde octubre de 2016 con graves daños, casi chatarrizada, y las otras 3 trajan fuera de sus parámetros de diseño. Para finas, la planta productora de bases lubricantes y ceras, que son materia prima para muchas empresas en el país, funciona solo una pequeña parte del año. Tanques de almacenamiento fuera de servicio, porque se han roto, han colapsado su techo o la espesa brea acumulada en el fondo los inutiliza, como es el caso del tanque K2801, K808 y el 936. Dadas las condiciones al interior de la refinería, el 22 de febrero de 2017, la USU, le solicitó al señor gerente que pusiera especial atención en dos tanques, el K007 y el K104. Su respuesta, el 24 de febrero, afirmaba que no había riesgo alguno y que los tanques podrían continuar operando en las mismas condiciones, o incluso con mayor severidad por 38 años consecutivos. Pero la realidad es contundentemente en contradictoria. El techo del tanque K007 se hundió el 26 de febrero de 2017 en el torno amaneciendo. El mortal gas H2S se pasea por los hornos y calderas originando daños en su metalurgia, amenazando la vía a los trabajadores y causando lluvia ácida que trasciende las fronteras de la refinería. Plantas de agua como la UFRO, con millonarias inversiones, sus operarios la han rebautizado como la planta de SUFRO. Solo han medio servido luego de reciclar parte de una vieja unidad y el ahorro mantenimiento la tiene casi desmantelada, mientras se pagan altas cifras por el alquiler de un bote, que nadie se explica por qué siguen justificando su uso. La refinería se ha producido ganancias porque hubo excelente aporte de sus trabajadores, crudos más baratos, disminución de salarios y reducción del mantenimiento, pero hay un rápido y enorme desgaste de la metalurgia, por lo tanto no son sostenibles, y la compleja interrelación de todos los procesos, el riesgo de los productos manejados, una materia prima impredecible y adversa, la necesidad de generar alta rentabilidad. Nos muestran que la solución no es parcial ni aislada, porque se resuelve un aspecto, pero aparecen muchos más. No basta con excelentes técnicos para producir grandes obras si no hay una materia prima adecuada, forzar la refinería a dar iguales resultados con una carga de pésima calidad, a la que se obtiene con una de mejor calidad, tiene consecuencias graves porque se debe aumentar la severidad que reduce la vida útil al dañar los equipos y la metalurgia de las plantas. Por ahora solo han fallado plantas, bombas, tanques, turbinas, válvulas, intercambiadores y tambores. Afortunadamente no se han presentado pérdidas humanas, pero no debemos esperar a que esto ocurra. En estos años se ha experimentado para mejorar el rendimiento de la refinería, pero los procesos no se logran asegurar y los hechos irrefutables lo demuestran. Se requiere una solución estructural, la modernización. El PMRB no es un capricho, es una exigencia que la realidad impone para adecuar la refinería a los crudos pesados existentes, garantizar la soberanía energética, hacerla sostenible en el tiempo al subir su conversión del 76% al 95%, evitar que el país se convierta en importador masivo de combustibles, disminuir el impacto ambiental sobre el aire, el agua y el ecosistema que genera la operación de la refinería, para dinamizar la economía del país y solucionar la problemática del municipio, generando empleo directo e indirecto, y fortalecer el copetrol como un patrimonio de los colombianos. Convertir a Barranca Bermeja en el centro de desarrollo empresarial y logístico más importante del país, debe ser un propósito de todos. Esto nos ayudará a dinamizar la economía local y regional. La logística es una de nuestras mayores oportunidades. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja le apuesta al desarrollo competitivo y logístico de la ciudad. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Y no se apague tu luz, que no, que no. Iluminación Yariguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285 Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Segundo segmento de primer plano en la televisión concejal del Partido Calderón de Alianza Verde hay temas que sacuden a la ciudad como los abusos sexuales contra los menores y el tema de suicidios. En el primer tema de abuso contra la mujer, contra los menores, Margaret Sánchez la ha visto muy activa en redes sociales opinando sobre este tema. Es concejal de Barranca Bermeja. Bueno, frente a ese tema, ¿qué hacer? ¿De la clase política cómo debe actuar? Bien, es una verdadera lástima que la doctora Margaret Sánchez con su eficacia o su eficiencia mejor no haya llegado al Consejo Municipal. Ténganlo por seguro, Pedro, que es una mujer que le hace mucha falta al Consejo Municipal por todo el tema que ella maneja con el tema de menores de edad. Han ocurrido sucesos muy delicados en Barranca Bermeja. Una menor de 11 años fue violada presuntamente por un familiar cercano. No quiero dar qué clase de parentesco como para no meterse un problema, pero presuntamente pudo haber sido por un familiar o por una persona muy cercana a ella donde esa niña solamente con 11 años y quedó embarazada. Ya el bebé nació. Y lo que yo he podido conocer hasta ahora que desde el día de esta semana vamos a entrar más en profundidad sobre este tema es que no se le ha dado el mejor trato llamado que yo le hago al doctor Nectolio Acualimpia que se apersone un poquito más de estos casos que pasan en nuestra ciudad. Y a la secretaria Mayerli, Mayerluyó, que yo sé la responsabilidad y el trabajo que tiene la doctora Mayerli y sé también de su responsabilidad como funcionaria que ella tiene y sé que quiere la institución que es la alcaldía municipal y sé que ella no quisiera que sucediera todos estos casos pero que también le ha faltado un poquito más de dedicación en estos temas tan delicados como lo que está pasando hoy con esta niña de 11 años. Hoy el Bienestar Familiar ordenó al municipio devolver la niña a su hogar me parece delicado esa situación que lo hayan hecho allá puede llegar el mismo agresor y le puede hacer el mismo violador puede llegar allá y agredirla también yo sí quiero decirle desde esos micrófonos a la doctora Mayerli que le den un poquito más de dedicación a este caso tan tenaz que está pasando en nuestra ciudad mire que está pasando temas en el centro de convivencia y tengo la oportunidad de hablar con Margaret y es increíble que solamente un carro se lo presten al centro de convivencia una vez a la semana para poder hacer visitas o para poder hacer rescate de todos estos niños que se encuentran en posición de una posible maltrato o violación. ¿Y el tema de suicidio cómo lo ve usted? El tema de suicidio es un tema que hay que empezar a estudiar que hay que empezar a revisar desde ya yo pienso que el tema de suicidio tocó fondo hay que mirar todo el tema de política pública en salud sobre este tema tan delicado que hoy pasa en nuestra ciudad creo que ya van 14 o 15 suicidados suicidados en nuestra ciudad y de verdad que es muy triste yo he tratado de mover en las redes sociales Pedro y quiero hacerle una invitación a todas esas personas que la pasan hablando de estos temas tan tenaces sin ninguna clase de profesionalismo esto es un tema de profesionales hay gente ofreciendo hasta sogas en Facebook ya con el nudo hecho eso es una canallada que le están haciendo a la gente y es desde todo el punto inaceptable aquí en Barranca Bermaja tenemos que hablar de cosas positivas de cosas que nos ayuden a sacar adelante toda esta problemática de suicidio y decirle a la gente desde ya quieran la vida porque vean cuánta gente no hay luchando por la vida Pedro cuántos niños enfermos de cáncer cuántas personas enfermas por diferentes enfermedades tratando de salvar la vida y la gente quitándose la vida a veces hasta por tontadas yo entiendo la situación económica de la ciudad no quiero pensar que todo pase por la situación económica porque le han querido como posesionar ese tema que es por la situación económica no esto es un tema ya del siglo XXI donde el estrés está ahí siempre ciertamente frente a eso de la Secretaría Local de Salud debe tomar también el toro por los cachos claro que sí la Secretaría de Salud yo estoy seguro que en cabeza del doctor Fernando Cárdenas se van a tomar acciones de manera inmediata frente a esta situación que hoy pasa en nuestra ciudad tema de habitante de calle también hay que prestar atención el tema de habitante de calle es un tema que nos está creciendo mucho pero vean nos hemos encontrado que la mayoría de los habitantes de calle son de nuestra ciudad alguien decía que por qué no lo saca eso no sé nada cómo se les ocurre así no sea de nuestra ciudad nosotros a ninguno el municipio no va a sacar a ninguno de nuestra ciudad porque también ante todo antes de ser habitante de calle son personas iguales a nosotros muy bien vamos a hacer una pausa y al regresar hablamos de alianza del partido verde que usted pertenece listo ya regresamos el siguiente programa es conmigo convertir a Barranca Bermeja en el centro de desarrollo empresarial y logístico más importante del país debe ser un propósito de todos esto nos ayudará a dinamizar la economía local y regional la logística es una de nuestras mayores oportunidades la cámara de comercio de Barranca Bermeja le apuesta al desarrollo competitivo y logístico de la ciudad con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien que no se apague tu luz que no que no iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños 611-6285 que no se apague tu luz iluminación Yarguíes la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja una gota de agua puede hacer mucho cuidémosla todos bañémonos en menos tiempo usemos menos energía lavemos solo lo necesario si trabajamos de la mano juntos lo logramos en Barranca Bermeja si es posible trabajar por la preservación del medio ambiente una campaña de la alcaldía de Barranca Bermeja segmento final de primer plano Alianza como es Alianza Verde Alianza Verde Alianza Verde su partido que actividades tiene tengo entendido que la senadora viene claro que si la senadora Claudia López ayer tuve la oportunidad de hablar con Álvaro Pérez Álvaro Pérez Vides y me oficializó en el día de ayer que la doctora Claudia López la misma que promueve todo el tema anticorrupción en nuestro país la penicortica la de gafita para que la gente sepa más o menos de quien se trata quiero decirle a Barranca Bermeja que el día viernes va a estar aquí en nuestra ciudad la doctora Claudia López dando una muy buena señal de apoyo a todo el partido de Alianza Verde de nuestra ciudad ¿Ella también tomará alguna posición frente al PMRB? claro que sí con ella se ha venido charlando sobre el tema ella se ha comprometido de manera plena con todos nosotros para empezar a luchar con todo el tema tan importante que es la modernización de la refinería a propósito de ese tema ¿hay marcha convocada desde la institucionalidad? el 17 de mayo el alcalde municipal en cabeza del doctor Mario Echeverry está convocando una marcha estoy viendo Pedro siento la vibra que va a ser una marcha exitosa exitosa estoy seguro que van a salir a las calles muchísima muchísima gente en señal de apoyo y como en señal de exigencia a esta empresa colombiana de petróleo alguien decía por ahí que ya no había nada que hacer claro que sí hay mucho que hacer yo estoy seguro que con la movilización que se va a hacer el 17 de mayo vamos a pasar vamos a tener un precedente en nuestra ciudad y no es ningún paro cívico de piedras ni nada de esas cosas no es claramente es un paro cívico la palabra es clara cívico vamos a hacer una señal de protesta en nuestra ciudad para que llegue a todos los rincones del país que sepan que Barranca Bermeja es el motor de nuestra el motor petrolero de nuestra ciudad a propósito al alcalde de Arelló Echeverry frente a su administración frente al gobierno ¿cuál es la posición de su partido? frente al administración en estos momentos el partido verde no tiene ningún impedimento no tiene ningún rechazo a todas las actividades que tiene el doctor Darío Echeverry por lo contrario le hemos apoyado todas sus políticas públicas que ha logrado radicar en beneficio de nuestra ciudad ¿su mensaje finalmente a toda esa comunidad que lo respalda en su actividad política? el de siempre Pedro decirle a la gente tengan confianza en Barranca Bermeja la confianza es muy importante para dar el primer paso para salir de toda esta crisis que tenemos hoy en nuestra ciudad bueno reitero ese tirón de oreja también a Bianca por lo que pasó hoy claro que sí volverles a decir a los señores de esta aerolínea tan importante que es la única que son monopolios en nuestra ciudad que no se vuelva a repetir esta situación al menos que el tiempo climatológico sea el que se los impida pero hoy no había ningún impedimento en el tema climatológico era un tema simplemente comercial concejal muchas gracias a usted Pedro muchas gracias por su invitación y a usted amable este evidente mi gracias por su atención con permiso buenas noches